Muy buenas a todos gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para el canal Hoy vamos a hablar de la Playstation 3 Vamos a centrarnos en 5 juegos del primer año de vida de la consola 5 juegos que van a ser exclusivos, es decir, solamente los puedes jugar en Playstation 3, en ningún otro sitio Y vamos a hacer una valoración general sobre como eran los juegos en el momento del lanzamiento Es decir, si eran buenos o malos juegos y como son hoy en día, si son buenos, malos, del montón Y con todo eso intentaremos responder a la pregunta de si la PS3 tuvo un buen o un mal primer año de vida Y bueno, hay juegazos, o sea, yo os aviso de que se vienen juegos muy buenos Puede que alguno igual hasta no lo conozcáis, porque no todo el mundo conoce todos los juegos Y yo creo que os va a gustar mucho el contenido Si es así, os pediría por favor que dejarais un like y que si queréis más vídeos de este tipo Pues sigáis al canal, os suscribáis aquí al canal en Youtube Y si queréis seguirme en otras redes, también las tenéis abajo en la descripción Y ahora sí que sí, vamos con el primer juego Pues ok gente, el primer año de vida empieza a partir del 17 de noviembre del año 2006 Que es la fecha de lanzamiento de la PS3 en Norteamérica Primer juego del que vamos a hablar es un juego que fue totalmente de lanzamiento Es decir, tuvimos este juego nada más tener la consola con nosotros Y hablamos de Resistance Fall of Man Es un shooter en primera persona que tiene una historia bastante extraña Lo que es la historia del juego, a mí es decir que me gusta mucho Me gusta mucho, me gusta mucho como lo han planteado ¿Por qué? Porque en este universo no tenemos o no ha ocurrido la Segunda Guerra Mundial ¿Y qué pasa? Que llega un virus y ese virus es los enemigos a los que nos vamos a enfrentar Van a ser las quimeras, que no sé si se enfocará por ahí la cámara Ahí está Son quimeras y estos enemigos Es que no sé, me parecen muy característicos del juego O sea, me gusta mucho el personaje de las quimeras Yo empecé jugando Resistance en la PSP porque tenemos la trilogía numerada Bueno, este Fall of Man es el primero, ¿vale? Tenemos la trilogía de PS3, luego tenemos un juego en PSP y otro en PS Vita Yo jugué el de PSP y me flipo Este Resistance Fall of Man es en primera persona, como os dije Gráficamente la época estaba bastante bien Hay que decirlo porque veníamos de shooters en PlayStation 2 Que estaban bien Pero claro, el salto gráfico de la PS2 a la PS3 fue monumental Entonces, este juego en su día sorprendió mucho gráficamente Tenía un online para 40 jugadores Que me parece algo bastante destacable para el año en el que estamos hablando Hay que destacar también que es un juego de Insomniac Games Es decir, calidad Insomniac Games que es, bueno, la creadora de toda la vida de Ratchet & Clank Y más recientemente de los juegos de Spider-Man Que, bueno, tanto han gustado la gente A mí sinceramente no mucho, pero bueno Insomniac Games siempre hace buen contenido en cuanto a videojuegos Y este pues no desafía esa regla La recepción en la época fue bastante buena Porque, bueno, de hecho, si no hubiera sido buena no habríamos tenido más juegos Y tuvimos una trilogía en PS3 Así que, sí, la recepción en la época fue buena Hoy en día, ¿cómo te sientes si juegas Resistance Fall of Man? Pues es un poco extraño O sea, el juego está muy bien La historia me parece el punto más fuerte Es decir, el punto por el que yo recomendaría jugar este juego Y gráficamente está bien Pero a mí lo que más me falla Es el control ¿Y por qué? Pues porque me resulta un control bastante tosco Para lo que venimos acostumbrados últimamente en cuanto a videojuegos Entonces, a ver, ¿es un juego que puedes disfrutarlo? Sí ¿Es un juego que puede que te cueste en algunas fases? También es cierto ¿Por ello hay que dejar de recomendarlo? No Así que, si te gustan los shooters Si te gusta la ciencia ficción Porque aquí hay por un tubo Si te gusta todo eso Yo que tú le daba un intento a Resistance Fall of Man Porque es un juego que está muy bien de precio Y que yo creo que lo que vale el juego Lo recuperas de sobra en disfrute Así que este primer juego Vamos a darle una nota Yo diría de un 6,5 Aproximadamente Entre el 6 y el 7 Por ahí se anda Segundo juego Y vamos a cambiar totalmente de registro Pasamos de un shooter En primera persona A un juego de carreras A un juego de coches Y más concretamente De coches de Fórmula 1 Como es este F1 Championship Edition Que también Creo que fue de lanzamiento Con la consola La Playstation 3 Este juego que es un remaster Remaster Digo Remaster entre comillas ¿Por qué? Porque este juego Es un remaster De F1 2006 De la PS2 Pero es que tú lo ves Y es que no se parecen En nada O sea A ver Se parecen En que ambos juegos Tienen los mismos coches Y los mismos circuitos Pero es que gráficamente Es una locura Este juego Yo diría que es el juego De coches Al menos que yo he jugado Que más me impacta Al verlo En la PS3 Y es más Es que me parece Que se ve hasta mejor Que los de Code Master Pero bueno Ahí ya Creo que va un poco En función de los gustos A mí me parece Que este juego Se ve espectacular Hoy en día En la época Bueno Pues que es decir O sea Jugar esto en la época Era como decir ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo la tele O estoy jugando? O sea Porque era Bueno Era y es clavado A lo que Se podía ver Por aquel entonces En las retransmisiones De la Fórmula 1 Algo muy guapo Que le metieron a este juego Y que no tiene el EPS2 Es también los grafismos Es decir Cuando aceleras Cuando frenas Las revoluciones Todo eso Es exactamente igual Que lo que teníamos En la F1 Oficial De la temporada 2006 Que en el juego De F1-06 De la PS2 No teníamos Y algo que No estoy del todo seguro Pero creo que El de la PS2 No tenía Era que en este juego Puedes desbloquear Vehículos clásicos No sé ahora mismo Qué coches eran Eran Un buen número De coches clásicos Que está Siempre Oye Ayuda Tener esto Dentro del juego Y también Podías desbloquearte El circuito De Jerez Si no me equivoco Sacándole oro En todos Los desafíos De contrarreloj Y esas cosas A mí Me gustan mucho Pero como todo No puede ser bueno Pues este juego Tiene algo malo Algo malo Entre comillas O sea Está muy bien el juego Pero el modo online Se queda muy corto El modo online Se queda muy corto Los modos de juego Son exactamente iguales Que los de la PS2 Lo más destacable El modo trayectoria Pero que tampoco Tampoco tiene tanto contenido A no ser que te pongas tú A correr por tu cuenta Y te inventes la película Pero que tampoco Tiene tantas opciones de juego Como desearía Dentro de un juego De carreras Pero eso sí Este juego Es un top De los juegos de F1 De la PS3 Así que este juego Yo creo que le podríamos dar Un notable Entre un 8 Un 7 Por ahí se anda Yo diría más cerca de un 8 Así que Este juego es muy bueno De verdad Apuntáoslo Si no lo habéis probado Y ya Habéis estado viendo gameplays Durante el tiempo Que he estado hablando de él Así que Yo que vosotros No dejaba Pasar la oportunidad De probarlo Y ahora vamos Con un peso pesado Un peso muy pesado Como es Ratchet Ratchet and Clank Armados hasta los dientes El primer juego De la saga Future En PS3 Porque bueno Tenemos por un lado La saga de PS2 Luego la saga Future De PS3 Luego Muchos juegos de Ratchet Muchas Movidas De las que podemos hablar En un vídeo Si queréis Un día podemos hablar De todo lo que es El universo de Ratchet and Clank Porque tengo todos los juegos Los he jugado todos Y podemos hablar Largo y tendido Del amigo Ratchet Y bien Este juego es uno De los mejores De todo el sistema Sin lugar a dudas ¿Por qué no es El mejor Ratchet De la consola? Pues bueno Porque sucesores Le hicieron mejor Obviamente Yo para mi El mejor Si a alguno le interesa Es el de atrapados En el tiempo Ese me parece Buenísimo Me parece De los mejores Ratchet and Clank Que se han hecho Hasta ahora Pero ojo Que este Tenía armas nuevas Tenía enemigos nuevos La historia Está muy bien Gráficamente Es un salto Espectacular Con respecto a la PS2 Y también tenemos Funciones de movimiento Con el mando Sixaxis Así que tenemos De todo Y eso hace Que el juego Sea muy completo Muy completo Pero ojo Que mantiene La jugabilidad clásica De los de PS2 Así que eso Es un punto Muy a favor Y lo mejor Yo creo que Lo más importante En un juego Es que te Te lo pases En grande O sea Es muy divertido Jugar este juego De Ratchet and Clank Así que No voy a hablar Tampoco mucho más Porque no hay Que decir mucho más Simplemente decir Que este juego Para mi Es un sobresaliente No le pongo un 10 Porque no es un 10 Pero un 9 Si que lo tiene Y pasamos de un juego Que tiene un 9 A un juego Del montón Sinceramente A ver Este juego Me lo he comprado Para el vídeo Lo he jugado Y a ver Está bien Para un ratito Pero no me da mucho más El juego Es el Heavenly Sword Creo que lo he dicho bien Y ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un juego Que mezcla varias cosas Tenemos mecánicas De God of War De clásico Ojo Tenemos mecánicas De Ninja Gaiden Tenemos una historia Que no es muy larga Porque la verdad Que es bastante cortita Que está bien Pero Que a mi se me hace Un poco repetitivo Lo que es la jugabilidad Un juego que gráficamente En la época Estaba muy bien Pero que Bueno Hoy en día Rasca un poco A mi Me parece que rasca un poco Este Heavenly Sword Y por eso Pues No me termina de convencer Que en su época Si que estaba bien Pero bueno Ya sabemos que Este tipo de juegos A veces El tiempo No deshace No deshace un favor Lo dejamos así Y como curiosidad Que os quiero añadir A este juego Es que este juego Yo siempre supe De su existencia Por la portada Porque la portada Me parece Una burrada O sea Me parece una portada Muy buena Esta del Heavenly Sword Y bueno Aparte También tengo que deciros Que he comprado La versión Platinum Y no se porque Me ha venido Con una caja transparente No se si esta bien o no Porque lo normal Es que fuera gris Pero como Tiene por dentro Contraportada Pues yo ya no se que pensar Tiene contraportada Así que debería ser La caja transparente Pero es la versión Platinum No se Un poco dio Pero bueno Este juego Si le tengo que poner Una nota hoy en día Hoy en día Sería Un 5 Un 5 pelado O sea Sinceramente Este juego No me ha dado No me ha dado más Y ya por último Vamos con el último juego Que yo creo que es El que más le va a gustar A mucha gente Del top 5 Que estamos Del top 5 No es un top 5 De los 5 juegos De los que estamos hablando hoy Y es Ni más ni menos Que Uncharted El tesoro de Drake La primera entrega De la franquicia Uncharted Hacía su estreno En PS3 Y lo hizo Pues a lo grande Lo hizo a lo grande Porque tenemos Entre manos Un juego Que no es el mejor Uncharted Bajo mi opinión Para mí Este es el peor Uncharted De la saga numerada Luego por encima Tendría el 3 Luego el 2 Y por ahí cerquita Empatado con el 2 Yo diría el 4 Bajo mi opinión Pero bueno Esto para gustos colores Entonces Uncharted El tesoro de Drake Nos cuenta una historia Apasionante Una historia que está Muy divertida Una historia que en la época Pues no se venía tampoco Veniendo Tanto juego De este estilo Y que recordaba mucho A lo que era Tomb Raider Porque al final Uncharted Bebe muchísimo De lo que era Tomb Raider E Indiana Jones Eso no hay duda Y claro Tenemos un juego De Naughty Dog Naughty Dog Que hasta entonces Era conocida por hacer juegos De Crash Bandicoot Y también Por hacer Jack and Daxter Cambia lotamente De registro Y es que le sale Le sale vamos Redondo Redondo Porque Esto yo creo que ha sido La gallina De los juegos de oro Para Naughty Dog No se si el presupuesto Aquí era muy grande o no Pero en Uncharted 2 Fue espectacular Lo que salió de ahí Aquí tenemos un juego Que a mi En los combates Se me hace un poco pesado En algún que otro combate Pero que Es que simplemente Por lo que te cuenta la historia Por como te atrapa Por los mini O sea los mini juegos Puzzles Como queráis llamarlo Que tiene Estos juegos Me parece que Que es que es un juego Sobresaliente Además es un juego Que envejeció muy bien Y que Sinceramente lo puedes jugar Donde quieras Lo tienes en PS3 En PS4 Y en PS5 Así que Pues bueno Es un juego que Si no has jugado No se que haces No probándolo Sinceramente Porque lo puedes jugar En cualquier lado Y porque te va a encantar Es que así te lo digo Te va a encantar Poca gente Conozco yo Que a Uncharted No le guste Que habrá gente Pero no es lo normal Así que si te gustan Los juegos de aventuras Pues este es Un obligado O sea Obligatorio jugar Este Uncharted Bueno Este y los demás Uncharted Pero si empiezas por este Pues yo creo que mejor ¿No? Y este juego Pues como te digo Sobresaliente Un 9 Por ahí No le voy a dar un 10 Porque el 2 es mejor Punto El 2 y el 3 son mejores O sea que este Está bien Está bien porque es El juego que sienta las bases Para lo que viene después Que es grandioso Y ahora llega la hora De las conclusiones Hemos visto 5 juegos De los cuales yo creo que 3 son muy buenos 3 juegos que serían Para mi opinión Uncharted Ratchet & Clank Y yo destacaría El Fórmula 1 Luego un poquito por debajo Tenemos el Resistance Y luego el Heavenly Sword Me parece que Tener 3 juegos De la calidad De los que hemos visto De los 3 mejores De estos 5 que os he hablado hoy Me parece que tener eso En tu primer año de lanzamiento Es de Vamos Es de elogiar Es de elogiar Más Más ahora Porque venimos de PS5 Que es una consola Que está muy bien Está Está muy bien Pero que faltan juegos O sea Sinceramente pienso Que en PS5 Faltan juegos Y que aquí en PS3 Si que tuvimos Una gran cantidad De juegos De salida Exclusivos Porque no me vale Que me saques juegos De lanzamiento En PS5 Si están en PS4 Vale Todos estos juegos A excepción del Fórmula 1 Pero es que Como te digo No tiene nada que ver Todos estos juegos Son exclusivos De lanzamiento De la consola Solamente los podías jugar Ahí Así que eran Una razón Para comprarte La consola Y me parece Que Sony en este momento Lo hizo muy bien Si que es cierto Que la consola Era muy cara Que seguramente es El fallo garrafal Que cumplió Nada más sacar la consola No puedes sacar una consola Al precio que la sacaron Pero en cuanto a juegos Me parece que están Muy bien Y lo bueno Y esto te interesa Es que puedes jugar Todos estos juegos A un precio Baratísimo Porque estamos hablando De juegos Como Uncharted Que los tienes En todos los lados Regalados Este juego Igual te puede costar 6 euros Tranquilamente Este me costó 7 euros También regalado El Ratchet Por 10 euros Lo tienes tranquilamente El Formula 1 Yo te diría que por Por 3 euros Igual hasta Te lo puedes conseguir Y el Resistance También por 3 euros Aproximadamente Lo puedes tener Entonces Estamos hablando De muchos juegos Muy baratos Y muy divertidos Muchas horas de diversión Así que como Compuento general PS3 para mi Fue un Consolón De salida Fue mejorando Incluso El catálogo Según avanzó La generación Pero si que es cierto Que bueno Que se puso un poco Un palo Entre las ruedas De la bicicleta Y se metió Un tremendo hostión Para que hablar De otra forma Y ahora Por último Quiero que me digas tú Que opinas De el lanzamiento De PS3 De estos 5 juegos De los que Te he hablado Ahora en el vídeo Te lo recuerdo El Resistance El Formula 1 Championship Edition El Ratchet & Clank Armados Hasta los Dientes El Heavenly Sword Y por último Uncharted El Tesoro De Drake Que opinas de estos juegos Te parecen buenos Malos Déjame Tu experiencia Que si has jugado A alguno de ellos Si ha sido buena o mala Te estaré leyendo en comentarios Y cualquier cosa Que me queráis decir De estos juegos O si queréis un vídeo Como os comenté De todos los juegos De Ratchet & Clank Me lo dejáis en comentarios Y por último Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Seguidme aquí en Youtube Y en mis redes Que os la dejo en la descripción Y nos vemos En futuros vídeos Gente Venga Hasta luego Chao 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 Chao